Bien, buenas tardes para todos. Bienvenido una vez más al Seminario de Educación Matemática que organizan los programas de maestría y doctorado en Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño acá en Bogotá, Colombia. Bienvenidos todos a este seminario y tenemos el gusto de presentarle en el día de hoy al doctor Francisco Javier Díaz Palomar de la Universidad de Granada, de la Universidad de Barcelona en España. Doctor, bienvenido y cuando quiera puede comenzar. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer poder estar con ustedes y poder compartir un poquito este enfoque de investigación que vengo a presentarles hoy y que, por supuesto, está abierto para todas las contribuciones, preguntas y comentarios que ustedes deseen hacer. Bueno, hemos reservado al final de la sesión un tiempo para el debate. Me he puesto una alarma acá en el celular para que me avise cuando me queden 10 minutos para terminar y así poder respetar los tiempos. Pero si tienen alguna pregunta, desde luego la pueden ir apuntando en el chat del Zoom para poder ir introduciendo las explicaciones o incluso también puedes hacer preguntas cuando ustedes deseen. Pero hemos dejado un tiempo al final. Voy a intentar ser más o menos sucinto en las explicaciones para poder explicar en esta hora lo que es el contenido de este enfoque. El tema que habíamos hablado y que hemos propuesto presentar hoy es el de lo que llamamos matemáticas dialógicas, que es un enfoque que se basa en la teoría del aprendizaje dialógico desarrollada por el profesor Ramón Flecha y que toma sus contribuciones de una discusión con personas que se dedican a la investigación en educación, en educación en general, en enfoques educativos, en pedagogía, pero también en el caso específico de la enseñanza de las matemáticas. Y sobre todo es un enfoque que está en constante diálogo también con las personas usuarias, es decir, con los estudiantes y las estudiantes que estudian matemáticas. Entonces, hay varios artículos en donde pueden encontrar información y referencias sobre este enfoque. Este que les estoy mostrando es uno de ellos, pero hay muchos más y si buscan a través de buscadores como, por ejemplo, Google, pueden encontrar a muchos más y para quien esté interesado o quien esté interesada, pues con muchísimo gusto puedo compartir más material si fuese de su interés. Simplemente, pues a través del profesor Osvaldo se pueden poner en contacto conmigo y yo gustosamente, pues puedo compartir más material. Entonces, me gustaría comenzar hablando sobre cuál es el contexto que marca las matemáticas dialógicas. Entonces, el contexto, yo me voy a remitir en este punto a las ideas de Vygotsky. Vygotsky no es una referencia per se de la didáctica de las matemáticas, sino que es más general en el sentido de que él proviene o se suele encuadrar más en lo que es la psicología de la educación, la psicología del aprendizaje, los procesos de aprendizaje. Y una de las cosas de las contribuciones que surgen de la investigación que hizo Vygotsky es la necesidad de cambiar el contexto para poder generar las condiciones que favorecen lo que es un proceso de aprendizaje, ya sea aprendizaje de matemáticas, como es el caso que nos ocupa hoy aquí, o el aprendizaje en cualquier otro ámbito de conocimiento. Pero lo que sí que queda claro es que cualquier actuación, cualquier diseño de una lección, cualquier aproximación curricular, que lo que trate es adaptar al contexto educativo que se tiene en ese centro educativo, en ese salón de clases, en esa facultad, lo que no está generando son oportunidades de aprendizaje. Si lo que hacemos normalmente, lo que suele ocurrir cuando adaptamos, por ejemplo, nuestras lecciones al tipo de estudiantes que tenemos, imagínense, por ejemplo, que estamos en una escuela, en un barrio, donde el contexto no es un contexto académico, donde es un contexto con muchas dificultades para promover el aprendizaje, si estamos en un contexto de este tipo, pues podemos tomar la decisión de rebajar los objetivos del currículum, es decir, en vez de, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, en vez de explicar la división por tres dígitos, pues nos quedamos en la división por un dígito. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes y las estudiantes que tenemos en el salón de clases tienen muchísimos otros problemas y no están centrados ni centradas en focalizar la atención en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, hay muchos lugares en el mundo donde se toma este criterio para crear adaptaciones curriculares. Y estas adaptaciones curriculares pueden ser dentro del aula, es decir, repartiendo lecciones con actividades diferentes según el tipo de estudiante que tenemos, ya sea un estudiante con necesidades educativas especiales, ya sea un estudiante con problemas de atención, ya sea diferentes situaciones que podemos tener o bien incluso podemos tener casos en los que el propio centro crea grupos diferentes, clase A, clase B, a ritmos diferentes. Y esto es una solución que se ha dado a veces y a veces no, siempre o la mayor parte de las veces se toman estas decisiones pensando en poder apoyar más, dar recursos adicionales a justo ese grupo de estudiantes que necesitan más apoyo. Pero claro, lo que sucede en estas situaciones y los datos de encuestas internacionales como PISA, que por cierto, hoy mismo acaban de publicar los datos de 2023, del último ciclo de PISA en el Education están disponibles disponibles a partir de hoy mismo, los pueden consultar gratuitamente por internet. Lo que suele ocurrir es que los lugares, los países en este caso, que en sus marcos legislativos, en sus currículums, adoptan este criterio como criterio organizador del aula y de la docencia que se produce en el centro, pues lo que suele ocurrir es que los resultados que obtienen los estudiantes y las estudiantes son más bajos. ¿Por qué? Porque se crean grupos, se crean diferencias y el grupo que nosotros creemos que necesita más ayuda y le damos más ayuda, le damos más ayuda para ponerlo al nivel del grupo que le dan bien las matemáticas. Pero mientras este grupo hace todo este esfuerzo, en este grupo ya han hecho todo este camino, con lo cual nunca llegamos a ponernos al mismo nivel. En definitiva, lo que sucede y lo que nos dicen las evidencias de los estudios y de la investigación es que no se produce mejores oportunidades para aprender matemáticas o cualquier otro ámbito de conocimiento, sino que lo que se produce son diferencias, se crea segregación, se excluye un grupo de estudiantes de lo que es el aprendizaje. Vygotsky lo que decía es justamente lo contrario, lo que hay que hacer es cambiar todo el contexto, es decir, partir de lo que Paulo Freire decía a altas expectativas, diseñar un currículum de máximos, de máxima calidad para todos los estudiantes y esto significa cambiar lo que es el contexto. Este cambio de contexto no ocurre de manera mágica, sino que tenemos que llevar a cabo actuaciones dentro del aula que estén encaminadas a lograr construir este tipo de ambientes propicios para el aprendizaje y de esto es de lo que vamos a hablar esta tarde y de lo que voy a enseñarles algunos ejemplos concretos para intentar ilustrar esta idea. para lograr esto hay que partir de actuaciones educativas de éxito, es decir, en educación muchas veces no sé si haya en Colombia o en los países de los que son ustedes originarios sucede, pero sí que a nivel de nuestras investigaciones hemos constatado que es una tendencia bastante recurrente, en educación solemos actuar por ocurrencias. ¿Qué significa esto? Pues que a mí me parece que esto va a funcionar. Yo enseño matemáticas de esta manera porque es como me enseñaron a mí cuando yo iba a la escuela. No enseñamos matemáticas en base a los resultados que proceden de la investigación. Incluso existe el debate este que existe una brecha, una distancia entre lo que dice la investigación que va por un lado y lo que ocurre dentro del aula que va por otro lado y a veces los maestros y las maestras que están en el aula tienen poco o nulo conocimiento de lo que estamos haciendo desde el ámbito de la investigación. Entonces no podemos mejorar la enseñanza de las matemáticas si no rompemos estas barreras y generamos un diálogo horizontal, un diálogo de igual a igual para compartir lo que estamos encontrando desde lo que es nuestra profesión que es investigar, compartirlo con las personas que van a aplicar esta investigación en el aula y este concepto aquí en Europa es un concepto que ya está compartido a nivel general, lo propone o lo propuso un proyecto de investigación titulado Included que fue un proyecto financiado por el programa de investigación más grande y con más recursos que tenemos aquí en Europa que es el programa de investigación de la Comisión Europea, el programa Marco entonces en el programa Marco la única investigación financiada del programa Marco en aquella convocatoria son convocatorias quinquenales o sea de como de 5 o 6 años pues la única investigación en educación obligatoria fue esta la mayoría del dinero se iba pues para investigar pues proyectos de investigación fundamental en física en el túnel de aceleración de partículas de Ginebra o proyectos sobre el cáncer o proyectos sobre bioingeniería ingeniería aeroespacial el único en ciencias sociales y en educación fue este y este lo que encontramos es que es fundamental basarse en actuaciones educativas de éxito y fomentar el debate con nuestros estudiantes en base a estas contribuciones que salen del trabajo científico y esto es una orientación que está en la base en el fundamento de lo que sería esta matemática dialógica la matemática dialógica no deja de ser un diálogo entre la ciencia los investigadores y los usuarios o sea los maestros las maestras y también los propios estudiantes que están tomando parte de estas clases pues ahora les voy a hablar rápidamente en lo que me dé este breve espacio que tenemos para discutir luego si quieren podemos profundizar más un poco de las bases teóricas que hay alrededor de este enfoque por un lado está como les he comentado al inicio este concepto o este enfoque que es el aprendizaje dialógico el aprendizaje dialógico pues el concepto fundamental es este diálogo que de alguna manera es como la unidad o el objeto de observación que tenemos cuando entramos en el aula y vemos que se está produciendo ahí o sea tenemos para entrar dentro de lo que ocurre dentro de la mente de una persona que está aprendiendo matemáticas no podemos diseccionar la mente y ver lo que está sucediendo allí sino que lo que tenemos que hacer es preguntar a esta persona qué está pensando cómo lo está argumentando qué procesos qué estrategias se está llevando a cabo qué está apuntando en el cuaderno qué está consultando de qué manera está tratando de resolver esa actividad esa tarea que le estamos presentando y es por eso que el diálogo se convierte en una unidad de de conocimiento y de entrada a la comprensión de cómo funciona el aprendizaje y esto es una evolución de cómo se ha desarrollado el aprendizaje perdón la investigación en temas de aprendizaje muy brevemente estarán familiarizados y familiarizadas hace 120 130 años en los inicios de la investigación educativa que las personas que se dedicaban a estudiar científicamente cómo aprendemos pues tendían a estudiar a los procesos educativos como si las personas fuésemos o la mente fuese una caja negra y entonces lo que hacían era estimular a producir estímulos para ver cómo se cambiaba el comportamiento es lo que conocemos como las teorías conductistas y me imagino que estarán familiarizados o familiarizadas con estas teorías estas teorías el enfoque que tenían ha sido ampliamente superado es decir ahora no nos dedicamos a investigar pues diseñando una serie de estímulos esperando a ver cómo cambian los comportamientos etcétera pero sí que es cierto que las contribuciones de estos estudios pues muchas de esas contribuciones han acabado formando parte de nuestras prácticas docentes en el aula por ejemplo todo el tema de premiar la conducta que esperamos y que está alineada con aquello que consideramos correcto y en cambio castigar todo aquello que consideramos que no es correcto pues en el aula de matemáticas por ejemplo esto lo hacemos cada vez que hacemos una pregunta y la evaluamos y le damos una nota nuestros estudiantes lógicamente quieren sacar la máxima nota este es el premio y nosotros damos la máxima nota cuando la respuesta es correcta o es aquello que consideramos o que el libro de texto dice que es correcto o que las matemáticas los objetos matemáticos que hay en esa tarea pues coincide con lo que es lo que es correcto en cambio cualquier otra respuesta que dé un resultado que no es correcto conforme al conocimiento matemático que tenemos pues lo castigamos con una mala puntuación ese tipo de cosas han formado parte y forman parte porque hemos descubierto que funcionan entonces eso es una cosa que heredamos pero la investigación en educación ya en el siglo pasado ya nos dimos cuenta que podemos intentar profundizar más y aquí vienen pues las teorías constructivistas aquí viene por ejemplo los trabajos de la gesta de intentar ver cuáles son las estructuras cognitivas que se hacen en nuestro cerebro todo esto nos ha llevado poco a poco a centrarnos a ir evolucionando y aprendiendo de las investigaciones pasadas e intentar identificar qué es aquello que nos lleva hacia el conocimiento y por eso ahora en los tiempos más recientes pues cada vez hay más investigaciones y más líneas de investigación que se centran en el análisis de las interacciones y del diálogo y este es el objeto de las matemáticas dialógicas es ver intentar entender o comprender a través de la investigación a través de la investigación sistemática a través de observación a través de entrevistas a través de grupos de discusión a través de entrevistas orientadas de task oriented interviews etcétera hay muchas metodologías aquí no es hoy un momento para entrar a nivel metodológico de cómo estructurar la investigación aunque si es un tema que les interesa pues podríamos hablar más en profundidad pero es a través de todos estos métodos de investigación que tratamos de entender cómo funciona la argumentación ¿por qué? porque tenemos ya suficiente conocimiento acumulado para saber que el aprendizaje o una puerta al aprendizaje o a entender cómo funciona el aprendizaje es comprender cómo las personas argumentamos nuestro pensamiento matemático la forma en la que resolvemos los problemas matemáticos más elementos les he hablado y ya les he mencionado el constructivismo el constructivismo hay una aproximación constructivista que es la de Piaget Piaget me imagino que es alguien que le resulta conocido por lo menos el nombre y Piaget lo que hizo es intentar entender el proceso del aprendizaje matemático como estructuras cognitivas es decir pues a diferencia de lo que hacían las personas que hacían la investigación conductista que no se metían dentro del cerebro a conjeturar nada de lo que ocurría allí y ayer lo que conjeturó es que como aprendemos es que en el cerebro formamos una cosa que le llamaba estructuras cognitivas estructuras de conocimiento por ejemplo la estructura del número entonces estas estructuras estos conceptos estas definiciones son lo que utilizamos para en este caso entender lo que es un número ¿qué es un número? pues un número pues la concepción cuantitativa de número pues es una serie ¿no? en la que cada elemento ¿no? pues siempre es un elemento más que el anterior ¿no? por ejemplo 1, 2, 3, 4 pues el 2 es una unidad más que el anterior el 3 es una unidad más que el 2 2 más 1 el 4 es 3 más 1 etcétera etcétera construimos ¿no? Piaget lo que hizo aquí es decir que construimos un concepto cuantitativo cardinal del número pero claro ¿qué sucede? pues sucede que en algún momento a alguien se le puede ocurrir decir bueno pero es que aparte del 3 también podemos hablar del menos 3 ¿sí? entonces claro en este caso ya no si utilizamos la metáfora de la línea numérica ya no vamos progresando hacia nuestra derecha aumentando en una unidad todos los números sino que de repente nos tenemos que mover en sentido contrario y los números parece que crecen a la inversa ¿no? y aquí introducimos un nuevo un nuevo concepto que es el número entero negativo y ampliamos nuestra idea de número números naturales ampliamos a la idea de números enteros tanto los positivos como los negativos este proceso a nivel de aprendizaje Piaget decía que tenemos nuestra estructura cognitiva por ejemplo número natural y creamos una tensión lo que él llamaba una disonancia algo que rompe la lógica de la estructura cognitiva que nos habíamos formado entonces tenemos que hacer el esfuerzo de acomodar la nueva información la nueva situación dentro de esta estructura cognitiva y este esfuerzo de acomodar que en este caso hay números negativos este esfuerzo de acomodar y de introducir dentro de la estructura cognitiva de número que hay números negativos es lo que él llama aprendizaje o sea el aprendizaje es este esfuerzo si no hay este esfuerzo no hay aprendizaje es decir si nosotros ponemos en la pizarra miren ustedes hay números naturales que son los números positivos que le llamamos los números enteros positivos y también hay otros números que son los negativos que le llamamos los números enteros negativos esto da lugar a un aprendizaje que habitualmente tenemos lo calificamos como memorización memorístico pero sin comprensión y no podemos asegurar que nuestros estudiantes realmente están entendiendo la estructura cognitiva del número entero lo mismo sucede cuando ustedes crean el conflicto la disonancia cognitiva de número entero o número racional y dicen bueno los números no son siempre enteros sino que entre el 1 y el 2 podemos encontrar algo en medio es decir el 1 un objeto yo lo puedo partir por la mitad entonces aparece el concepto de mitad aparece el concepto de racional y volvemos a revisar se vuelve a producir ese proceso de acomodación y de equilibración que era como como hablaba Piaget esto es el aprendizaje bien todo esto la investigación más o menos lo ha ido validando y confirmando pero Piaget como todos y todas las personas que nos dedicamos a la investigación pues digamos que su objeto de estudio eran estas estructuras cognitivas y él las asociaba al desarrollo madurativo del niño pero ya sabemos que esto es mentira es decir por ejemplo no sé si conocerán el ejemplo de aquella situación de investigación en la que utiliza unas piedrecitas y con niños de unos dos años de edad pone una primera fila con piedrecitas y una segunda fila con el mismo número de piedrecitas y justamente debajo como ven ahí en estos círculos de color amarillo justamente debajo una de la otra estableciendo una correspondencia bionívoca entonces la pregunta que hace Piaget a los niños y a las niñas es ¿en cuál de las líneas hay más piedrecitas? la respuesta es en las dos líneas hay el mismo número de piedrecitas delante de los niños y de las niñas lo que hace es que en la línea de abajo se para las piedrecitas de manera que la línea de abajo es más larga que la línea de arriba pero hay exactamente el mismo número de piedrecitas vuelvo a hacer la misma pregunta ¿dónde hay más piedrecitas? y los resultados mostraban en su momento en mitad del siglo pasado que los niños y las niñas decían en la línea de abajo que es más larga a pesar de que había el mismo número de piedrecitas este experimento se volvió a reproducir por estas dos personas que lo publicaron a finales de la década de los 60 en el 67 en la revista Science estas dos personas replicaron el mismo experimento y cogieron unas piedrecitas unas bolas de barro de arcilla y pusieron una fila arriba una fila abajo correspondencia bionívoca y hicieron la pregunta la respuesta fue que en las dos líneas había el mismo número de bolas de arcilla delante de los niños separaron las bolas de arcilla de la de abajo y obtuvieron de manera significativa estadísticamente hablando respuestas similares a las que había obtenido el equipo que trabajaba con Piaget pero con los mismos niños y con las mismas niñas introdujeron una pequeña variación al experimento que es que las bolas de arcilla las cambiaron por esos chocolates de Manem's que ven ahí en la pantalla y les dijeron a los niños y a las niñas que podían tomar quedarse los chocolates de la línea que eligiesen entonces ¿qué hicieron? en la línea de arriba más estrecha añadieron uno o dos chocolates más y en la línea de abajo que separaron para que fuese más más larga dejaron el mismo número original como pueden ver ahí cinco chocolates arriba cuatro chocolates abajo pero la línea de abajo es más larga que la línea de arriba esperaban que los niños y las niñas como no tienen todavía el concepto de conservación de la cantidad dijesen que donde más chocolates hay es en la línea de abajo error de manera estadísticamente significativa y se pueden ver ahí en los en los gráficos adjuntos dijeron y se quedaron con los chocolates de la línea de arriba de la línea más cortita ¿qué es lo que demuestra esto? esto demuestra que Piaget estaba muy muy preocupado por las estructuras cognitivas y qué pasa ahí adentro de la cabeza cuando cuando estamos aprendiendo pero no tuvo en su en su enfoque en cuenta una variable muy importante que ahora todos y todas sabemos que es crucial a la hora de aprender que es la motivación si a mí me gusta el chocolate y tengo motivación porque me gusta el chocolate de comer la mayor cantidad posible de chocolatinas de estas de Manems pues yo voy a elegir justo la línea donde más chocolates estoy viendo independientemente de si es más larga o más corta y esto a los niños les pasaba y nos pasa también a las personas adultas si en la clase de matemáticas se nos están explicando cosas que nos interesan y nos motivan hay más posibilidad de aprendizaje aprendemos más aprendemos de manera solemos decir más fácil ¿por qué? porque hay más interés entonces la variable emocional la variable de la motivación es una variable que Piaget no la contempló porque no formaba parte de su diseño investigador pero sabemos ahora porque en otras investigaciones ha aparecido esta variable es una variable explicativa muy importante por lo tanto lo de la conservación de la cantidad no tiene nada que ver con las etapas de desarrollo cognitivo y lo de la adaptación asimilación y acomodación lo tenemos que revisar a la luz de estas nuevas aportaciones que nos da la investigación entonces por otro lado enseñar también es no solo transferir el conocimiento porque entonces lo que está sucediendo es que hacemos lo que decíamos antes del ejemplo de poner en la pizarra números negativos números positivos y te los aprendes de memoria no es transferir el conocimiento de esta manera sino generar posibilidades para su propia construcción y producción en la investigación y didáctica de las matemáticas tenemos muchos ejemplos en los que y de hecho los currículums han cambiado mucho incorporando ideas como la enseñanza en contexto buscar situaciones significativas buscar el aprendizaje situado situaciones de aprendizaje etcétera otra idea importante que esta ya la habíamos comentado antes es la relación entre lo que es aprendizaje y esfuerzo es decir no hay aprendizaje si no hay un esfuerzo y esto sí que es una cosa que desde la investigación en psicología constructivista y cognitiva sí que es una cosa que hemos demostrado y que incluso en la investigación actual a nivel de los que se dedican a neurociencia etcétera lo están viendo que sí que se confirma es decir si no hay un esfuerzo para crear nuevas estructuras de comprensión no hay aprendizaje el aprendizaje sale de este esfuerzo y es una cosa bueno hay muchas investigaciones aquí solo pongo algo nada o sea simplemente para para ilustrar pero a la que ustedes tomen el google scholar o los buscadores de la web of science de scopus verán que hay decenas y decenas de investigaciones que están confirmando la importancia del esfuerzo para aprender a matemáticas o sea un currículum de la felicidad de tener a los niños y a las niñas contentos y contentas haciendo cosas para que no se estresen no se frustren eso no sirve para aprender matemáticas para aprender matemáticas hay que poner tareas que sean retos lógicamente también sabemos por los trabajos de de perdón de 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 Brunner sobre scaffolding sobre andamiaje también sabemos que no es solo poner una tarea sino que también hay que crear las ayudas para que los niños y las niñas o nuestros estudiantes darles un andamio para que puedan construir sobre ese andamio su comprensión sobre las matemáticas pero esta idea de esfuerzo de hecho ya la encontramos me imagino que este este libro les resulta familiar en resolución de problemas ya la encontramos en nuestros clásicos en resolución de problemas por ejemplo George Polly en cómo resolver problemas en la introducción en la primera página ya pone que el reto es generar una situación que sea suficientemente complicada como para suponer un esfuerzo para el estudiante pero no tan complicada que se convierta en una frustración y este equilibrio este equilibrio es realmente el reto que tenemos tanto como investigadores para encontrar cómo lograr estas situaciones de equilibrio como docentes para poder encontrar tareas o situaciones o problemas que den origen a esta situación por otro lado y otra otro de los elementos a tener a tener en cuenta es la propia persona el propio individuo cuando aprende es decir las emociones que tenemos individualmente personalmente alrededor del aprendizaje de las matemáticas y aquí esto que se llama autoconcepto ha sido estudiado y por ejemplo hay investigaciones en las que hablan de lo que se conoce como efecto Pygmalion o el efecto de la profecía autocumplida es decir que si creemos que somos malos estudiantes de matemáticas cuando nos enfrentan ante una tarea matemática nos va a resultar mucho más difícil que si nuestro autoconcepto es positivo desde el punto de vista del aprendizaje de las matemáticas y esto desde el punto de vista de quien tiene que enseñar matemáticas también es otra de las contribuciones que emergen de toda esta investigación entonces estas actuaciones educativas de éxito de las que hablamos en la matemática dialógica muestran que las actitudes son importantes también son importantes el enfoque instrumental de la matemática que estamos enseñando es importante también generar situaciones de aprendizaje que supongan un esfuerzo un reto etcétera y otro elemento que no habíamos hablado ahora específicamente pero que sí que de alguna manera lo había nombrado implícitamente cuando hablaba de diálogo y de argumentación es el lenguaje el lenguaje es otro de esos elementos que son claves a la hora de resolver los problemas que ponemos en la en el salón de clases si nos centramos en en el aspecto de interacción y ya con esto ya estoy mirando la hora ya con esto voy a terminar la parte de la teoría si nos ponemos en la parte de interacción pues aquí ha habido muchas contribuciones de lo que es el análisis de la interacción Vygotsky por ejemplo habló de la zona de desarrollo próximo no tengo que decir que la zona de desarrollo próximo es la distancia entre aquello que sé hacer y lo que puedo llegar a hacer con la ayuda el apoyo de alguien que ya lo sabe hacer aquí yo siempre suelo citar una anécdota que me sucedió a mí cuando trabajaba en la Universidad de Arizona hacíamos investigación con las escuelas y yo tenía un coche para ir moviendo menos de una escuela a la otra y era un coche muy viejito que quemaba mucho aceite y periódicamente tenía que llevarlo al taller para que le hiciesen el cambio de aceite hasta que uno de mis compañeros de trabajo me preguntó cómo es que llevaba siempre el coche a que le cambiasen el aceite y me dijo ven ven vamos al supermercado a comprar una garrafa de aceite me llevó a su casa y abrimos el motor la capota del coche y me dijo cogimos una palangana la pusimos debajo del coche y me señaló una rosca y me dijo desenrosca y todo el aceite bajó allí aceite usado digamos volví a enroscar y me señaló otra rosca arriba y me dijo pon el aceite nuevo aquí enrosqué y claro yo personalmente yo no sabría arreglar un motor de un coche pero en cambio dentro de mi zona de desarrollo próximo sí que figura lo de enroscar o desenroscar tapones entonces cómo fui capaz yo de aprender a cambiar el aceite gracias a esa interacción con este amigo que me como él sabía cómo se tenía que hacer me apoyó para yo poder aprender a cómo se hace ese a resolver ese problema pues esta manera de de trabajar es como decía Vygotsky que funciona el aprendizaje luego tenemos a Brunner que dice que para que eso suceda se tiene que producir un proceso de andamiaje donde las personas que sí que saben hacer o sea Vygotsky nos dijo que eso funciona así pero no nos explicó cómo cómo ponerlo en funcionamiento Brunner es quien dice que se necesita una persona que haga construya que facilite perdón esos andamios sobre los que la persona va construyendo el conocimiento más tarde pues otros investigadores hablan del proceso de que este proceso es social es decir que lo que es la cognición está distribuida socialmente y pues aprendemos normalmente pues con otras personas y entonces por ejemplo pues hay quien habla de las subcomunidades de aprendices mutuos en las cuales pues las personas nos vamos apoyando como decía a Vygotsky vamos buscando esas zonas de desarrollo próximo para crear esos andamios que nos apoyan entre todos para generar este aprendizaje últimamente claro si esto funciona así claro no sabemos sabemos que funciona así pero lo que no sabemos es cómo lograrlo y la investigación lo que se hace entre los procesos de diálogo que favorecen que se produzcan estos procesos de aprendizaje y por eso pues nos centramos en el diálogo en el diálogo en las interacciones y en concreto en el diálogo igualitario que es una cosa que les explicaré un poquito más más adelante toda esta información está publicada extensamente aquí les pongo un libro de Springer donde pueden encontrar de manera resumida y concentrada todos estos aspectos y si quieren podríamos hablar más en la discusión entonces en el aula de matemáticas cómo llevar a cabo todos estos elementos que acabo de comentar pues a través de una actuación educativa que ha mostrado que tiene éxito que es una cosa que le llamamos los grupos interactivos cómo funcionan los grupos interactivos de matemáticas pues bien ya hemos hablado antes de grupos de aprendices mutuos que se van ayudando pues entonces uno de los criterios para formar estos grupos interactivos es que sean grupos pequeños de 4 o 5 estudiantes y sobre todo que sean grupos heterogéneos especialmente en términos de nivel en términos de conocimiento matemático ¿por qué? porque si todo el mundo está al mismo nivel son grupos homogéneos cuando proponemos una tarea de matemáticas si la tarea es difícil y nadie sabe cómo resolverla no hay espacio para que se genere una zona de desarrollo próximo y como no hay espacio para que se genere una zona de desarrollo próximo tampoco aparece una situación de aprendizaje con lo cual ahí no se produce aprendizaje es necesario que para que estos grupos funcionen haya un grupo heterogéneo en los que haya niños y niñas o estudiantes que sepan tengan el conocimiento para resolver la tarea y otros que tengan más dificultades porque a través de ese diálogo es a través del que se genera la oportunidad para que quienes no comprenden o saben resolver el problema o la tarea pues puedan llegar a resolverlo y de la misma manera para aquellos y aquellas niños y niñas que no saben bueno que sí que saben resolver la tarea este tipo de situaciones pues lo que hace es que les les obliga a encontrar formas y argumentos para que sus compañeros y compañeras pues entiendan el cómo resolver la tarea las tareas suelen ser cortas ¿por qué? porque en los grupos interactivos si por ejemplo tienen ustedes 60 minutos para su clase de matemáticas pues pueden organizar grupos interactivos de 15 minutos cuatro grupos interactivos de 15 minutos de manera que cada 15 minutos los chicos y las chicas pasan a la siguiente actividad al siguiente grupo y al cabo de los 60 minutos pues han realizado cuatro actividades de esta forma pues vamos acelerando los aprendizajes aquí tienen a nivel visual un ejemplo de cómo podría funcionar la dinámica en un grupo interactivo entonces ¿por qué es importante la argumentación? y la interacción bueno porque primero sabemos que existen diferentes maneras de aprender matemáticas por ejemplo en pantalla están viendo ustedes dos triángulos uno inscrito dentro de otro con un círculo en medio la pregunta sería ustedes que creen cuánto más grande creen que es el grande respecto del pequeño o cuánto más pequeño es el pequeño respecto del grande que creen que es la mitad es un tercio cómo lo podríamos averiguar bueno esto en una clase de matemáticas pues podríamos averiguarlo por ejemplo tomando medidas ¿no? podemos llamar a los lados a, b y c y a los lados del triángulo grande a los lados del triángulo pequeño a prima b prima c prima y entonces comparamos el a entre el a prima y a ver qué resultado nos da el b dividido entre el b prima y a ver qué resultado nos da y el c dividido entre el c prima y a ver qué resultado nos da si nos da el mismo número entonces tenemos ahí una evidencia de que estos dos triángulos tienen una relación de proporcionalidad el uno respecto del otro según este según sea este número nos va a dar más información por ejemplo este número puede ser pues un 2 o puede ser un 0,25 o puede ser un 0,5 o puede ser un 0,3333 depende de si estamos hablando que es la mitad de grande es una cuarta parte etcétera pero también podemos tomar el triángulo que hay dentro del círculo girarlo y ver de manera visual que en realidad es una cuarta parte es un 25% un 0,25 del triángulo grande qué está sucediendo aquí pues que tenemos dos aproximaciones diferentes dos maneras diferentes de resolver el mismo problema ¿por qué? porque las personas sin saber por qué pero hay personas que tenemos o tienen una capacidad geométrica de visualización más desarrollada y hay otras personas que les va mejor el recordar nombres el recordar fórmulas el utilizar algoritmos etcétera entonces en nuestras en nuestro salón de clase vamos a tener estudiantes diversos a quienes les va a ir mejor una forma una forma u otra de resolver matemáticas y a través del diálogo es importante porque así podemos tener saber si el estudiante pues tiene una forma de aprendizaje más procedimental o más conceptual que era lo que decía este investigador Richard Scheme y esto es importante a la hora de hacer matemáticas tenemos múltiples ejemplos voy a centrarme únicamente en este que también es muy conocido por el tiempo de la importancia de por qué preguntar por qué generar este diálogo por qué mirar las argumentaciones este niño Benny en esta clase esta clase el objetivo era pasar de la representación en notación de fracción a la notación decimal entonces por ejemplo el dos décimos el niño pues lo escribía como 1.2 ¿por qué? porque él lo que hacía era 2 más 0 es 2 la rayita es el punto y el 1 no tiene nada arriba pues se queda en un 1 por lo tanto es 1.2 el 5 décimos pues lo mismo 5 más 0 es 5 la rayita al punto y el 1 no tiene nada encima pues 1.5 nosotros sabemos que esto no es posible por ejemplo 400 partido de 400 no es 8 entonces ¿qué es lo que está sucediendo aquí? pues que este niño ha generado su propia lógica y es una lógica que le da resultado le funciona para resolver esta tarea que es pasar de una fracción a un número decimal pero sabemos que esta tarea no es correcta entonces aquí pues tenemos que generar un conflicto una tensión para que el niño genere ese esfuerzo para reacomodar y generar esa nueva estructura cognitiva y decirle pues bueno si 4 partido de 4 es 8 ¿cómo es posible que tú des 4 caramelos a tus 4 amigos y que cada quien se vaya con 8 caramelos a casa? ¿cómo se puede explicar esto? entonces ahí ya es necesario encontrar un argumento para explicar que eso sea posible y si no es posible pues también el propio proceso de explicar por qué no es posible pues nos lleva al conocimiento eso es lo que sucede en un grupo interactivo es este tipo de diálogo y por eso la argumentación es tan clave y es uno de los elementos claves de esta forma de enseñar matemáticas o sea centrar centrar nuestra atención en cómo explicamos cuáles son los argumentos y bueno puede haber argumentos aquí he pasado muy rápido porque ya me quedan 10 minutos y quiero dejarles tiempo para que ustedes también hagan hagan preguntas puede haber argumentos que están basados en lo que Habermas por ejemplo este es un filósofo de las ciencias sociales que analizó todo el tema de la argumentación es lo que Habermas llamaba pretensiones de poder es decir esto es verdad ¿por qué? pues porque yo soy el maestro y yo soy quien dice la verdad en el aula o esto es verdad ¿por qué? porque tenemos aquí unas evidencias que nos muestran que esta afirmación que hemos hecho la hemos podido verificar y hemos visto que es válida estas Habermas hablaba de estas dos maneras de justificar los argumentos en un los razonamientos en un proceso de argumentación por ejemplo en este caso esto también es una anécdota de una situación que me ocurrió en una escuela cerca de Chicago estaba analizando estudiando lo que es el aprendizaje colaborativo y fui a una escuela a trabajar con una maestra muy conocida muy famosa porque era muy buena en aprendizaje colaborativo como saben ustedes en aprendizaje colaborativo también se trabaja en grupo pequeño entonces se da una tarea a los estudiantes y estos estudiantes tienen que resolver esta tarea pero a diferencia de un grupo interactivo donde hay un facilitador que dinamiza el grupo y pide a los niños y a las niñas que argumenten o sea nunca da la respuesta pero sí que pide a los niños y a las niñas que argumenten el por qué han dado aquella respuesta en los grupos colaborativos no entonces la tarea era una tarea en la que tenían que sacar unas cartas como las que ven ahí en pantalla y llegar multiplicarlas entre ellas y llegar al número 20 si llegaban al número 20 ganaban si se pasaban perdían y si no llegaban al número 20 pero lo más próximo al 20 pues ganaban también entonces en un momento dado yo estaba mirando uno de estos grupos y la maestra estaba en el otro lado de la sala muy lejos y en el grupo que estaba yo observando un niño sacó una carta que había un 5 y otra carta que había un 3 y dijo 5 por 3 son 20 y el resto de los niños y de las niñas de aquel grupo se escandalizaron pero nadie discutió aquel niño porque estaba muy claro que aquel niño era un niño que tenía que ganar y si no ganaba pues se ofendía y utilizaba un argumento de poder con el resto de los niños y de las niñas del grupo entonces claro este tipo de argumento es un argumento típico basado en pretensiones de poder yo con aquel niño que hice pues tampoco hice un argumento basado en poder en el sentido de decir no es que lo siento no te sabes las tablas de multiplicar y 5 por 3 no son 20 son 15 no dije eso sino que lo que le pregunté fue si tenía rotuladores lápices en su estuche me dijo que sí y le pedí que pusiese sobre la mesa 5 lápices por segunda vez le volví a pedir que pusiese otros 5 y volvió a sacar 5 lápices y los puso ahí encima y por tercera vez le volví a pedir que pusiese 5 lápices encima de la mesa y lo volvió a hacer entonces yo le dije has puesto 5 lápices 3 veces en la mesa me dijo sí estamos de acuerdo sí estamos de acuerdo vale pues entonces los vamos a contar 1 a 1 y empezamos 1, 2, 3, 4 cuando agarró el último lo que dijo fue 15 porque quedaba muy obvio que del 14 se pasa al 15 no se pasa al 20 entonces esto fue un argumento que todas las personas de esa mesa lo podían verificar lo podían validar y ahí se crea esa oportunidad de aprendizaje de este tipo de argumentos tenemos muchos también puede ser que nos encontremos argumentos como este que son argumentos que aunque se basan en pretensiones de validez no tienen por qué ser ciertos siempre por ejemplo esto es una situación que ocurrió en un aula de infantil de infantil con niños de 3-4 años no perdón con niños de 5 años tiraron un dado salió un 6 y lo vuelven a tirar y el niño dice que ya no va a volver a salir al 6 ¿por qué? pues porque ya ha salido entonces lo dice no por querer imponer nada pero sabemos que no es cierto entonces tenemos que encontrar la manera de desmontar este tipo de argumentos de la misma manera también hay argumentos que son este caso lo conocen la de la suma de los primeros 100 números naturales de Gauss hay un hay un algoritmo pero también lo podemos demostrar de otras maneras es decir los argumentos no siempre tienen que ser hablados también pueden ser por ejemplo este este caso que es este rectángulo que tienen aquí en dos colores verde y morado en el que se están a se están visualizando la suma de los primeros siete números naturales entonces según la fórmula n más uno por n partido de dos nos tendría que dar la cantidad ese es el término general si vamos a la fórmula esta esta n son los siete que son estos siete cuadrados que aparecen en este lado de este rectángulo si vamos si vamos al n más uno son estos siete de morado más el uno verde y el dos pues el dos es que estamos contando justo la mitad y eso es lo que nos da de un golpe de vista también es otro argumento para mostrar la suma en este caso se aplica a la a los primeros siete números de naturales ¿no? entonces bueno pues desde la matemática dialógica el punto de interés es que queremos analizar ese tipo de diálogos y ese tipo de interacciones y ahí tenemos bueno tengo más ejemplos pero yo sí que me gustaría acabar digamos un poco por resaltando un poco los resultados y el impacto de este tipo de aproximación ¿por qué? porque bueno ¿qué es lo que nos queda claro en este enfoque de la matemática dialógica? por un lado la importancia de fomentar las interacciones interacciones que fomenten este diálogo esta argumentación y este intercambio de argumentos la importancia del esfuerzo este diálogo igualitario el no rebajar el currículum es decir justamente utilizar la diferencia la diversidad que tenemos en las aulas para generar situaciones de aprendizaje generar zonas de desarrollo próximo tener muy en cuenta el autoconcepto todos y todas las niñas y los niños pueden aprender y aprendemos matemáticas en cada cual a su ritmo pero todos y todas tenemos esta capacidad porque la matemática es una competencia humana es una de las cosas que nos diferencian de otras formas de vida la importancia de lógicamente las actitudes hacia el aprendizaje instrumental estos son como elementos así como por resumir que caracterizan un poquito este enfoque y ahora sí que lo dejaría para dar paso al debate y poder clarificar pues cosas preguntas que se les haya suscitado y ya me van a disculpar pero en una hora para ceñirme al tiempo todavía me habían sobrado un par de minutos pero prefiero abrir para que haya debate vale muchas gracias doctor y ahora tenemos un espacio para preguntas simplemente pueden escribir a través del chat o simplemente levantan la mano y pueden hacerla profesor David y le dejamos con la profesora Diana que va a conducir esta sesión la doctora Diana Carolina Diana si me escuchan si bueno buenas tardes muchas gracias por su intervención me pareció excelente y me puso a meditar un poquito me quedó una duda varias dudas pero no de pronto la más importante la más sobresaliente bueno yo soy un docente que trabaja ahora mismo con los grados sextos y me gusta que ellos trabajen en grupo entiendo a que ellos trabajen en grupo siempre pero observado que ellos cuando yo hago que formen grupos pues ellos forman su propio grupo y cuando yo trato intervenir entonces ellos no quieren ellos quieren su propio grupo entonces usted hablaba de la motivación y claro es importante la motivación nos lleva a que el aprendizaje se ha más fluido pero usted también dice que los grupos tienen que ser heterogéneos y cuando ellos arman sus grupos la mayoría de las veces no son heterogéneos ¿cuándo se arma un grupo heterogéneo? cuando el profesor lo hace por lo menos el 95% de las veces es así entonces mi pregunta va cuando el docente ¿cómo hago para que cuando conforme ese grupo heterogéneo pues no se me desmonte la motivación a ver esta es una pregunta que creo que es muy muy relevante porque sí que es cierto que pues si dejamos que los estudiantes formen sus propios grupos pues tenderán a juntarse por afinidades o sea el criterio de heterogeneidad no se va a cumplir y esto esto es cierto en grupos interactivos quien forma los grupos es el docente y habitualmente lo que sucede es que no aciertas a la primera quiero decir que a lo mejor haces un grupo y resulta que has juntado a un grupo de estudiantes que hablan mucho entre ellos entonces no acaba de funcionar pues al cabo de dos tres cuatro veces acabas encontrando ya la combinación ideal y tampoco tiene que ser que formes un grupo y durante todo el año académico pues trabajen en el mismo grupo a lo mejor hay docentes que lo que hacen es que cada mes van cambiando los grupos ¿por qué? pues un poco también lo que lo que comentabas de que trabajen con otras personas ¿por qué? porque si no pues coincide que me han puesto en un grupo que no me motiva bueno no pasa nada porque en algún momento cambiar el grupo y también es una forma esto no lo he dicho pero también es una forma no sólo para mejorar el aprendizaje de matemáticas que esto es lo que he dicho pero también para mejorar la convivencia eso también sucede porque pues pones en el mismo grupo a estudiantes que a lo mejor nunca se hablaron entre ellos y a lo mejor se descubren el uno al otro y se ponen en conocimiento y aparecen ahí otro tipo de aspectos que no me he referido a ellos pero que también también suceden ahora sí que es importante que exista esta heterogeneidad porque si no lo que sabemos por lo que sale de la investigación es que si no existe esa heterogeneidad pues pasa lo que pasa habitualmente que el niño o la niña que tiene ya motivación intrínseca de persigue de estudiar pues este tirará adelante pero quienes no tienen la motivación de estudiar y se juntan con otras finalidades pues lo tendrán más complicado para aprender o para atender y seguir la clase muchas gracias tenemos otra intervención la profesora Silvia Pérez tiene la mano levantada puede hacer su pregunta bueno muchas gracias buenas tardes bueno no primero este reconozco en lo que presentó Javier como un montón de aspectos como de otras líneas de investigación lo cual no está mal porque son cosas consistentes pero lo que me preguntaba al respecto era si ustedes usan como esta propuesta de dialógica como propuesta de formación docente o de trabajo en la formación continua con docentes y en ese caso de qué niveles y cómo digamos cómo la instrumentan de alguna manera en lo concreto en la formación docente tanto inicial como continua muchísimas gracias por la pregunta Silvia y bueno paso a responder también quería hacer comentarios que estoy viendo ahora por el chat que hay personas una persona de gana que no entiende el castellano I will try to also to translate in English if needed para responder a tu pregunta si sí que hay formación y si sí que se incluye y de hecho otra una de las actuaciones educativas que no he hablado es la formación de profesorado y se generan tertulias lo que llamamos aquí tertulias dialógicas pedagógicas en las que grupos de profesorado de primaria de secundaria e incluso a nivel de la formación en la universidad leen lo que son artículos científicos relacionados con la enseñanza de las matemáticas con el aprendizaje etcétera y los discuten entre ellos y ellas para mejorar para conocer todos estos conocimientos y mejorar su formación docente con base en evidencias científicas y esto que estoy diciendo está sucediendo no sólo aquí en España sino que esto está sucediendo en comunidades de aprendizaje que se llevan aquí en España pero también el gobierno de Portugal nos pidió formar a las escuelas portuguesas en diferentes países de Latinoamérica también se ha formado pues empezó a través del Instituto Natura que igual le resulta familiar de Brasil se ha formado a escuelas profesorado en Brasil se formó en México también en Chile hemos ido a Chile a hacer formaciones multitudinarias además estamos hablando de que actualmente hay más de 15.000 digo 15.000 centros en todo el mundo es decir Chile Argentina en Ecuador en España en Malta en Italia en el Reino Unido en Portugal etcétera etcétera digo porque es digo porque no he explicado el alcance de esto pero no es un pequeño grupo de investigación sino que es algo que ha trascendido y que está afectando pues a decenas de miles de niños y de niñas en todo el mundo ahora mismo o sea ahora mientras estamos hablando y también de sus maestros y de sus maestras que cada vez más y a mí me parece muy bien además cada vez más nos exigen a las personas que formamos que mostremos cuáles son las evidencias de lo que decimos es decir de todo lo que les he explicado por favor vayan a las fuentes originales para contrastarlo ustedes mismos y ustedes mismas es decir no se crean nada de lo que les vengan a explicar sin comprobarlo y pidan siempre cuál es el artículo cuál es el libro cuál es la fuente de dónde sale ese conocimiento y esto es lo que se hace en esas tertulias dialógicas pedagógicas de formación este tipo de cosas y no sé si necesito para traducir esto en inglés porque veo que hay en el chat que necesita traducir traducir do you me to summarize in english no sé si todavía a ver parece que no están vale pues entonces continuamos en castellano si les parece para mí más fácil tenemos la mano levantada el profesor leyes si puede tener la palabra por favor al aló me escuchan por favor si muy buenas tardes le hablo de Colombia desde un departamento de la Guajira soy profesor de educación básica y media en la parte rural bueno mi pregunta es esa adaptación que hablaba usted de la adaptación curricular en Colombia nosotros tenemos unos estándares básicos de competencia en matemática y en uno de esos de los procesos de la actividad matemática tenemos algo que se llama argumentación yo he tratado de con mis compañeros en el colegio y he tenido inclusive algunos problemas con con los padres de familia porque he tratado que no me interé en las actividades matemáticas o en las tareas que asigno a los alumnos en en los grados que imparto le digo que no me interesa el resultado sino que ellos argumenten justifiquen la respuesta así se equivoquen pero entonces es un proceso que eso toca trabajarlo desde la formación del profesor porque la mayoría de los profesores que que emiten en parte en la asignatura primero que tenemos un problema en Colombia que los principales algunos de los de las leyes del ministerio es que han incorporado no son licenciados entonces son contadores ingenieros eléctricos y esa parte no tienen la formación pedagógica para enseñar la matemática y donde estamos fallando aquí en Colombia en ese proceso de la en las actividades matemáticas entonces esa esa cuestión se transcribe a la clase porque el alumno se vuelve apático porque yo puede ser que yo como ingeniero pueda saber matemática pero para mí pero para transmitirla a los alumnos y explicarla y hacer que el argumento y justifique y no me den respuesta no me den la respuesta porque yo le digo la calculadora te da la respuesta una aplicación de matemática te da la respuesta pero que tu argumento y que justifique por qué te da el 2 de dónde sale eso cómo hiciste cómo lo hace y trabajamos la resolución de problemas entonces esa adaptación curricular estamos muy limitados en Colombia porque más que estamos los estándares y hay otra cuestión que se llama los DBA que son los derechos básicos de aprendizaje que debe tener cada alumno para pasar de un grado a otro entonces me quisiera que me explicara un poquito de esa adaptación curricular que usted explicaba al comienzo de su intervención gracias muchísimas gracias por la pregunta Lewis a ver el tema de la argumentación pues sí que es cierto que depende de cómo se plantea pues es difícil porque la propia argumentación es decir el propio proceso y explicar el proceso que ha seguido para encontrar el resultado a una tarea que te ha puesto el maestro o la maestra en el aula a veces no es un proceso fácil y de hecho pues todos tenemos experiencia de este estudiante o de esta estudiante que te da la respuesta y le preguntas ¿y cómo llegaste a la respuesta? y dices no lo sé es eso pero ¿cómo lo has hecho? dice lo he pensado ¿pero cómo lo has pensado? pues con mi cabeza lo he pensado y no son capaces de explicar el cómo llegaron o sea ven el resultado y no saben explicar cómo lo han hecho el hecho de que se trabaje en este tipo de grupos interactivos lo que favorece es que como tienen compañeros y compañeras que a lo mejor no tienen esa agudeza o esa facilidad para ver el resultado pues entonces son ellos y ellas las que preguntan pero es que no lo entiendo y entonces quien sí que sabe resolver la tarea tiene que enfrentarse con la difícil muchas veces dificilísima tarea de explicar cómo resolvió el ejercicio o la actividad o el problema y eso muchas veces no es nada fácil pero justamente ese esfuerzo forma parte del aprendizaje de las matemáticas yo siempre digo a mis estudiantes que saber matemáticas no es conocer el resultado de un problema sino tú aprendes a enseñar matemáticas cuando o tú aprendes matemáticas cuando las estás explicando a otra persona ahí es donde realmente comprendes los conceptos que estás manejando ¿por qué? porque si resulta que llegas a un punto en el que no sabes explicar una cosa significa que no la has entendido y también es muy útil porque tú puedes haber llegado a un resultado que es erróneo no pasa nada cuando intentas explicar de dónde sale ese resultado que es erróneo te vas a dar cuenta en algún momento tú o las otras personas de tu grupo que hay algún proceso que no está bien hecho y que por lo tanto te está dando un resultado erróneo porque has hecho algo que no era correcto y ese diálogo ese proceso de argumentación que se produce ahí es positivo tanto si el resultado es correcto como si no es correcto porque si es correcto tienes todo el proceso toda la explicación que te lleva a entender los conceptos procedimientos etcétera que hay en ese en ese objeto matemático y si es incorrecto te lleva a identificar qué es aquello en lo que te equivocaste con lo cual también estás superando incluso todos esos obstáculos de aprendizaje que la investigación ha identificado los obstáculos epistemológicos etcétera también eso te ayuda desde en cuanto a la adaptación justamente yo me refería a que no tenemos que adaptar sino es decir si yo tengo que resolver problemas de ecuaciones de segundo grado porque en el currículum en el curso donde estoy tengo que garantizar que mis estudiantes están resolviendo o aprendiendo a resolver esos problemas de ecuaciones de segundo grado si tienen problemas yo no voy a decir ah no pues ahora no vamos a hacer problemas de ecuaciones de segundo grado sino que vamos a hacer no sé pues cualquier polinomios pues no o sea tenemos que aprender a resolver pues ese tipo de problemas en todo caso es mi es mi trabajo ¿no? o es mi problema si quieren ponerlo de esa manera encontrar la manera en como yo puedo plantear ese concepto en clase pero no adaptarlo o sea no 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 rebajar expectativas muchas gracias profesor Javier tenemos la última intervención a cargo de Yuri Orozco Muy buenas tardes profe yo también soy de Colombia esta experiencia es muy pues para mí es muy enriquecedora porque pues voy a mejorar las prácticas pedagógicas y fortalecer también ese que hacer educativo mi pregunta es bueno yo en este momento estoy trabajando como docente de apoyo pedagógico y tengo unas dificultades con algunos niños que he encontrado con diagnósticos de que tienen discapacidad intelectual algunas discapacidades y para ellos se les va a hacer el currículo flexible pero dentro de esas discapacidades y dentro de esos diagnósticos las caracterizaciones de los niños es prácticamente una discalculia yo quería saber como qué herramientas metodológicas o estratégicas nos puede compartir usted y cómo el currículo desde lo que ustedes abarcan de esas tertulias ideológicas y pedagógicas en la formación del docente pues han podido salir porque yo creo que pues dentro de toda esa variedad que encuentra usted con sus estudiantes pues hay alguno que otro con estas dificultades pues no sé estoy aquí dispuesta para aprender y al profe Osvaldo muchísimas gracias por la invitación de verdad que es un placer estar aquí en estos medios aprendiendo muchísimas gracias Yuri por esta pregunta porque yo creo que también es una pregunta muy relevante porque es cierto es decir podemos tener estudiantes con necesidades educativas especiales y entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos dentro del aula? por un lado hay maneras metodologías y estrategias para trabajar por ejemplo con la discalculia y ahí podríamos entrar en todo un abanico de estrategias de manipulativos de recursos para trabajar con niños y con niñas con este determinado perfil y que tiene mucho que ver pues con su situación concreta de discalculia y bueno pues del tema del movimiento de derecha e izquierda los números lateralidad y todas las expresiones que tiene este tipo de situaciones a nivel de cálculo mental uso luego de algoritmos en los que tenemos que posicionar los números de una determinada forma porque justamente estamos utilizando algoritmos de valor posicional etcétera etcétera para todo eso pues hay muchos recursos y tenemos todo todo eso ahí disponible y bueno yo he hecho formación en este sentido o sea que encantado en compartir lo poquito que sé en este en este ámbito pero por otro lado yo también he sido voluntario en grupos interactivos y me ha tocado estar con niños o con en el caso en concreto que estoy pensando es un niño con un dictamen por tener un retraso a nivel cognitivo no era un caso de discalculia sino que era más un caso de que pues iba mentalmente cognitivamente como tres o cuatro o cinco años por detrás de sus compañeros bueno el trabajo en grupos interactivos pues lo que permitió a este niño fue aprender cosas que no hubiese aprendido de otra manera me explico yo cuando conocí a este niño pues era un niño pues que se le sacaba del aula la maestra de educación especial tenía una maestra de educación especial para él le sacaba del aula en las asignaturas instrumentales es decir en matemáticas en lengua en inglés le sacaban fuera del aula y le aplicaban todos estos recursos y metodologías que me refería yo antes claro durante ese tiempo y que todo esto que digo es necesario no digo que no sea necesario pero durante todo este tiempo este niño se perdía todo lo que estaban haciendo dentro del aula donde estaba el resto de sus compañeros y de sus compañeras yo cuando llegaba ahí a grupos interactivos pues bueno tuvimos el debate y finalmente este niño pues se quedaba dentro del aula formaba parte del grupo pero en el grupo a este siempre se le daba una actividad diferente se le adaptaba la actividad y bueno pues era diferente de la que hacían sus compañeros y sus compañeras bueno pues continuamos funcionando unas semanas hasta bueno ya nos metimos en el invierno y un día pues la maestra de educación especial que se ponía justo al lado de este niño durante los grupos interactivos pues se enfermó se constipó y pues aquella semana uno fue a la escuela y yo cuando fui a hacer grupos interactivos pues la maestra tutora del grupo me dio las actividades del grupo interactivo más la actividad especial para este niño total que cuando yo empecé a explicarle la actividad a este niño este niño se me quedó mirando y se enfadó mucho conmigo porque él quería hacer lo mismo que hacían el resto de sus compañeros y de sus compañeras y me lo pidió así y claro yo se lo dije a la maestra porque yo no podía tomar esa decisión yo era voluntario no podía tomar esta decisión se lo conté a inmediatamente a la maestra del grupo y decidimos que bueno decidió ella en realidad que iba a hacer la misma actividad que el resto entonces ¿qué sucedió? pues que no hacía la actividad igual que sus compañeros y sus compañeras le costaba mucho más y a lo mejor ni siquiera la terminaba pero lo que sucedió es que una niña que se sentaba a su lado acabó adoptándolo como la como su protegido como la madrina de ese niño y le explicaba todo para esta niña esa experiencia hizo que se convirtiese en maestra en el sentido de que le explicaba absolutamente todo y por lo tanto tenía que explicárselo de una manera que el otro niño entendiese con lo cual de alguna de alguna forma estaba profundizando mucho más en el aprendizaje y este niño pues empezó a aprender de manera más rápida no digo que aprendiese al mismo ritmo que el resto porque no es verdad o sea no aprendía al mismo ritmo que el resto pero sí que aprendía mucho más que cuando hacían las actividades otro tipo de actividades que tenían un nivel muy 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 diferente del nivel de las actividades que estaban haciendo sus compañeros entonces resumen a trabajar de esta manera y preguntar a estos niños que expliquen el cómo y encontrar maneras de explicarles cómo se resuelve la actividad potencia mucho sus aprendizajes mucho más que si se adapta al currículum y les sacas del aula o les excluyes les separas o sea si haces este tipo de adaptaciones flexibles que comentabais antes ok pero muchísimas gracias la verdad me genera una cantidad de cosas en mi mente para poder trabajar con los chicos muchas gracias profesor Javier agradecerle por su presentación y aportes que fue muy interesante y motivante para todos los presentes e invitarlo y invitar a todos los presentes a la próxima conferencia que se realizará el miércoles titulado hacia la generación de oportunidades de aprendizaje de calidad para cada estudiante en la clase de matemáticas en contextos rurales a cargo de la profesora Sandra Rojas muchas gracias nuevamente doctor Javier muchísimas gracias ha sido un verdadero placer y estoy viendo aquí en el chat que hay quien pregunta si hay publicaciones y así sí que las hay yo encantado de facilitárselas a Osvaldo para que se las haga llegar perfecto muchas gracias profesor muchísimas gracias a todas y a todos un placer hasta luego adiós adiós gracias gracias Gracias.